¿Os habéis fijado en el traje de Benny? Con un traje así, las mujeres me acosarían. ¿De verdad esperáis un chiste? Ese tío me paga el sueldo. La otra noche cenando en el Ultralux, le dije al camarero que el filete no me hacía mucha gracia y me respondió, si quiere le pongo un payaso. Mi primo y su mujer se llevan como el perro y el gato. Cuando ella maúlla, él ladra. Siempre me llevo a mi esposa a todas partes, pero aún no sé cómo se las arregla para encontrar el camino de vuelta. He oído que el señor House dirige el street. ¿Quién era el tipo que lo dirigía antes? ¿Don Tugurio de Mala Muerte? Siempre procuro ser franco y cándido con las mujeres. Así que para unas mi nombre es Franco y para otras cándido. Dicen que el yermo es un lugar hostil. ¿Pero qué me están contando? Si el agua brilla de noche. ¡Venga ya, mujer, que estoy intentando montar un espectáculo! ¡Santo cielo, vaya panorama! ¡No! Gracias.